Un asunto que nos preocupa, sabes que es verdad que el punto de inflexión creo que en Canarias ha sido el pasado 30 de julio cuando se produjo ese cero energético en La Gomera, el gobierno lo que hizo fue declarar una emergencia energética el 2 de octubre y establecer una planificación a corto, medio y largo plazo. Por desgracia lo que conocemos por corto plazo en energía es distinto porque lleva todos sus tiempos pero creo que la buena noticia es que el pasado 10 de mayo en el boletín oficial del Estado salió publicado la aprobación de estas medidas de emergencia para Canarias para cubrir el déficit energético de 268 megavatios que tiene Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, de esos 268 hemos cubierto el 60% en este momento estamos trabajando en cubrir el 60%, se ha aprobado el 60%, ese decreto, esa publicación del boletín queda abierto a cubrir la totalidad del 100% y ahora nos encontramos de lleno en culminar esos proyectos con las dos empresas adjudicatarias en este caso DISA y San Paul, el trámite de los permisos de las diferentes áreas y esperamos que de aquí a final de año podamos tener todos esos permisos y a inicios del año 25 podamos iniciar con la instalación de estas plantas de generación. En el mismo sentido, desde la Consejería, desde la Dirección General de Energía, trabajamos para cubrir también ese 40% que aún nos falta por cubrir en las tres islas que el operador del sistema, en este caso Red Eléctrica, informó desde el año 2021 vuelvo a repetir, desde el año 2021 que existían esos déficits nos hubiera encantado que ese trabajo hubiera empezado en el año 2021 hoy no estaríamos hablando de esto y es verdad que esto es un parche es un parche, una solución preventiva de cara al concurso que esperamos que de manera inminente de la renovación de las centrales de generación salga cuanto antes porque no solo el déficit energético, Canarias sufre de la obsolescencia, de la antigüedad de los grupos de generación en cada una de las islas y necesita cuanto antes una inversión, una renovación en las siete islas por tanto Canarias lleva esperando desde el año 2013 por ese concurso y lo que esperamos, el compromiso que tenía el Ministerio era publicarlo durante el primer trimestre de este año 2024, no ha cumplido y lo que esperamos es que sea ya de manera inminente Bueno, van a ser principalmente instalados en las zonas norte y sur de estas tres islas en zonas industriales, en el caso de Fuerteventura estará en el polígono industrial de La Arradura y en el polígono industrial de La Hondura en el caso de Gran Canaria estarán en Telde principalmente y en el caso de Tenerife estarán en Los Realejos y en el puerto de Granadilla en Gran Canaria también en el puerto de La Luz y Las Palmas y en Tenerife también en el puerto de Santa Cruz de Tenerife Bueno, para este verano es verdad que la situación es crítica, es difícil por la obsolescencia y por el déficit, sobre todo en estas islas sí que hemos llevado a cabo reuniones de trabajo con Endesa para intentar trabajar conjuntamente a ellos con algún plan de activación en caso de problemas graves y serios en ese sentido, pues en estas semanas nos hemos sentado con ellos y espero que pronto podamos dar avances y noticias de cara a posibles planes de acción para el próximo verano